Por favor, se comportan y traten de parecer finas. Bueno, si pueden. ¿Cuándo eso se lleva en la sangre? ¿Tomas a tus pastillas? ¡Odio! Bueno, toma otra, por si acaso. Llegó. Llegó, llegó, llegó. Ay, Dios mío, respira. Ya, ya, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ajá, muy bien. A ver, por aquí. ¡Súbete esto! Ya, ya saben. ¿Todo está bien? Hola, amor, pasa por aquí. Te presento a mi mamá y a mi hermana Úrsula. Señora, ¿cómo está? Úrsula, ¿verdad? Sí, Úrsula, mi hermana. Saluda. Saluda, Úrsula. Bueno, es un placer tenerte en la casa, hijo. El gusto es mío. Francamente, las revistas no te hacen justicia. Tu padre debe ser un pastelero. Ha hecho tremendo pastelazo. Gracias. Traje este vino para acompañar la comida. Sí. Ay, a ver. ¡Oh, se ve bueno! Sí, es un Macbeth. Es un Malbec, amor. ¿Y yo qué dije? Macbeth. ¿En serio? ¡Ay, qué tonta! Obviamente es un Malbec. ¡Obviamente es un Malbec! ¡Ay, qué tonta! ¡Dani, linda! ¡Ya puedes traer la comida! Sí, te he preparado una causa que te mueres. Deliciosa, mira. Daniel, trae por favor el hielo para brindar con el vino que ha traído el novio de tu hermana. Mamita, mamita. Mamita, el vino no se toma con hielo. Obviamente, quise decir, no traigas el hielo para no brindar con el novio. Bueno, mi mamá es súper desquistada. ¿Amor? Discúlpame, no te presenté a mi hermanastra. ¿Daniel? Él es Felipe Latorre, mi novio. Hola, Daniel. Hola. Ay, pero qué seca. Es que es media suelajita. A Daniel nosotros le queremos muchísimo porque siempre nos ayuda con todas las cosas de la casa. Dani, ¿qué te parece si te llevas esta botellita de vino y la abres? ¿Te sirvo? Sí. Gracias. ¿Qué te parece la causa? Muy rica. ¿Sí? Ay, qué bueno. Me encanta que te guste mi sazón. Dani. Gracias. Siéntate, por favor. No, no tengo hambre. Voy a estar en la cocina. Toda la familia tiene que estar en la mesa. Siéntate. ¿Te deseas un poquito más? No, estoy bien. Gracias. Ah, ya. Estabas haciendo espacio para comer mi postre. Te he hecho un pie de limón que te va a encantar. Qué rico. Gracias. Ay, pero qué cabeza la nuestra. Nos hemos olvidado del vino para brindar por ti. Daniel, querida hija hermosa, bella, sírvenos el vino, por favor. Yo lo hago. Por favor, déjeme hacer algo. Bien. Permítame hacer un brindis por nuestro invitado. Un hombre bueno, honesto, honorable. Perdón, estoy un poco mal alargando. Bueno, continúo. Un hombre de grandes valores, forjados por sus padres. Así que padres, qué padres, qué padres. El ilustrísimo Carlos La Torre, nuestro elegantísimo y honorable alcalde y su dignísima esposa, Dora Ramírez. Mamá, Diana. ¿Segura? Diana. Diana, Diana, claro. Como Carlos y Diana, los príncipes. Y ambos padres que criaron a su hijo. Porque es fundamental la crianza de los padres. Si no, dígamelo a mí, que tuve que cargar, que tuve que criar a dos de mis hijas. Porque dos, dos veces se me murieron, mi marido. Dos veces, Felipe. Pero bueno, gracias a Dios, pude sacar a mis hijos adelante. Y hoy en día, cuando veo los ojos de Samara y la veo feliz y enamorada de un buen hombre como tú, me digo, bravo, Maldina, lo hiciste bien, bien, y tú, está bien. Estuvo bien. Me voy a manchar. Estuvo bien, Maldina, todo lo que hiciste. ¿Y qué podría completar mi felicidad? Pues que, Úrsula, mi querida hija, también encuentre un hombre honorable como tú. ¿Tienes algún primo mío o algo para ella? Mamá, ¿no es momento? Claro que es momento. Porque Felipe ya es parte de nuestra familia. Y es por eso que yo creo que Úrsula podría encontrar a alguien como tú. ¿No crees eso, Úrsula? Úrsulita, te estoy hablando, contéstame. ¡Chu, chu, 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 me dejo por un hombre! Cálmate, hijita. ¿Y qué? ¿Por qué me hizo eso, mamá? ¿Qué tiene ese chico que no tenga yo? O sea, sí, obviamente tiene algo que yo no tengo, pero ¿por qué me va a dejar por...? Tranquila, hermanita, tranquila, por favor. Felipe, lo que pasa es que has estado viendo telenovelas y ya está confundiendo la ficción con la realidad. Es parte de su enfermedad. ¡Ya, mara! ¡Ya! ¡Cálmate, hija, cálmate, cálmate, cálmate! ¿Pero por qué me tenía que hacer eso si yo sí lo quería de verdad? ¿Por qué me tenía que hacer eso, mamá? ¿Por qué? ¡Por la pu**a, ch**a, cálmate! ¡Ya, ch**a, 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 ch**a. ¡Ya, ch**a, 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 ch**